estamos en nuevo y en esta ocasión te voy a hacer cómo se llaman todos los cuamys de miracle lady empecemos el cuami de la mariquita es tiki el cuami del gato negro es black el cuami de la mariposa es nudo el cuami del zorro se llama tricks el cuami de la tortuga se llama guas el cuami de pavo real se llama dusu el cuami de la abeja se llama pole el cuami del todo se llama esto el cuami del tigre se llama roar el cuami del del conejo se llama flu el cuami del dragón se llama el don el cuami de la serpiente se llama el cuami del caballo se llama cáliz el cuami de la cabra se llama psiqui el cuami del mono se llama el cuami del perro se llama el cuami del ratón se llama muy yo y el cuami del gallo se llama aurico y por último el cuami del cerdo se llama dice pero bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que les gustó mucho de la descripción solamente de suscribirse y nos vemos a la próxima adiós